¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Paco! Ya que no es arte que me pille en venas Y te juro que me he propuesto un serio Desde rajarte un consumante rima Algunos cantamos que llevo encima Pero ni modo, sigo en cautiverio Por lo que, amigo, te pido disculpas Por si te he causado algún atropello En tu proyecto de mi congregario Que caigan sobre mí todas las culpas Que no se me pierde ningún destello De no sacino todo lo contrario Miguel Puebla con tremenda pena Debo decirte que ha sido un someto Todo intento de escribirte un someto Ya que no es arte que me pille en venas Ya que no es arte que me pille en venas Ya que no es arte que me pille en venas Ya que no es arte que me pille en venas Ya que no es arte que me pille en venas Ya que no es arte que me pille en venas ¡Ale, Paco! ¡Ale, Paco! Gracias.